No te digo yo que aceptes que de verdad andas chimando con tacha todavía Que no que la gente te va a apoyar, es solo porque una persona te va a apoyar a vos Todos van a decir que doña Lidia te está yendo a humillar o a otra cosa No porque doña Lidia está peleando su derecho de ella Pero porque como dice ella, ella no lo quiere, no lo pelea Entonces porque chingados va a buscarlo o le... Porque ella va a querer el gasto de sus niños siempre Porque ella quiere perder su derecho Y ella lo ofrendó porque el otro decía no y no Y no ando con las chingados Si porque si tacha estaba negando las cosas es porque quería estar con su familia Lo que pasa es que como tenía una calentura con la cindy por eso quería estar aquí Porque si el te hubiera querido desde el principio te hubiera dicho Bueno Cindy yo voy a dejar a mi enfermo y voy a estar con vos No te hubiera estado negando Pero que saben ustedes? Pero te negó un tiempo Pero vayalo vale que vos no lo desiste aquí Y que puso quiere que le diga a ustedes mi huevo? La verdad Pero que nosotros todos los tapitos no se hayan alzado aquí Pues si que nos diga la verdad Que a todos los tapitos no se han escuchado De mi parte mala onda yo si me apoyaría a eso Yo se me estoy escuchando sin comentario Se ríe de vos mirala Yo no me estoy riendo toda la pereira Es que yo le dije que todos los tapitos no se han sacado Pero callate dijo ella O sea que no quiere No sabe mucho Habla vos Habla Yo por que? Mi huevo tengo permiso que la Morelia sabe algo de la Natalia ¿Pero que dijo? ¿Usted? Como usted sabe mas cuando anda con la Natalia Yo solo me le quedé viendo y me reí con ella Con forma de burla Nosotros nos entendemos Se burla de la Cindy porque es mala onda O sea ella quiere que va a burlar la relación que tiene Si Si uno no se puede burlar de otra mujer Pues que me le quedé viendo Nada mas Tal vez hay que entender que la Cindy fue la burlada No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre Que lo que pasa es que le esperan la Maralia Ahí esta Bravo Brian Quiero Que no fuera la cara Igual me veo Si se le sacan la Maralia Si se le sacan la Maralia Que la Maralia Ahí fue donde se rió la Nati Como ella no se ha gastado su tapito de sol No he visto nada No he visto nada No he visto nada Caso que yo ando en la calle Yo ando solo a mi caso Esta la madre En la casa viene en la casa chimando Y ahora si no se sabe Que el güey En la caralla chimando Estaba en la calle No en la calle nunca chimamos Bien donde se empujó Como a quién Es que tal vez era el día Que no te estaba haciendo Yo ya no he ido a la escuela de reparos Pero ya no he ido al cruce No cargo papel No dejó los carros tambien La Tahuapoe ¿Te gustó? en que lugar es la Morelia y cuando nos pasamos en el carro ahí es la chimao yo ve y se la pisa no te eso la pasa yo no soy y si alguna mujer viene a reclamar mira vos se estén metiendo con tu marionda y caliente usted tome chinga o sea que vos sos mira mi analizada esta mujer mira ese día la mujer yo le dije yo voy a pararlo y allí tiene que estar cuando usted va a llegar usted solo sabe que le iba a decir a su marido y allá le quité la llave y allá lo esperé y allí llegó la mujer y ellos querían que me pegara la mujer no te dejaste no seas pajero para que le agarraste el pelo si vos andabas haciendo la pausa pero no yo tengo la cuna pero no me voy a dejar uno puede ser la culpable de todo pero no va a poner la cara a la mujer pero es que vos marcos esa parte yo lo acepto no cambia no pero como ella se va a dar luego de decir que van a andar allí así ahora si Tacha le hace su casa a ella es muy probable es de ellos si para que ya es dinero de aquel aparte que nosotros no estamos sacando dinero a nosotros si se lo hace va a ser por su hijo tal vez va pero ahí como aquel es su decisión y ahora ahí no podemos opinar nosotros nadie porque la gente también es celosa porque ese día el Tacha le estaba viendo a la gente decía de Tacha como mira la ruta ah ya vio y estaba celando y dice que no no me acuerdo pero yo solo estaba diciendo no me acuerdo a quien le dije no me acuerdo también a mi meñezitro también que me agradaba que ella tomaba la más pero sí tenemos sentimientos a ti a mi me acuerdo a comprar el mueble de la calle y dijo la la así y yo me cago cuando Tacha estaba la partida bueno pues yo creo que hay ley pero son caseros pero se aman hueliendo lágrimas pues si se quiere lo que viente la señora perdón me la huele que la vuestra vos no has tenido un casero que te quiera vos que me quiera a mi si para ver pero yo no lo quiero ¿Vale? ¿Entonces? Pero vos si los quieres entonces. Pero no los anda ahí celando con la... Yo no los voy a celar con otra mujer sabiendo que él tiene su mujer. No lo quiero. Ese ya es problema amigo ya. ¿Es peo tuyo? Pues si. Saco los peos. Bueno entonces. ¿Quieres parir en el hospital privado? Si la chimaron en el monte. Ay peco madre. Ha visto la cerca abajo. Un tanto que habla esta vez. Bueno. Ahí usted muchachos. Ahí sí. Hay que echarle ganas ahí. ¿Verdad? Pues si. Ellos todos sabrán como aquel. Como va a estar. Así como por ejemplo. ¿Pero por qué se enoja pues Cindy con la Morelia? Porque la mujer. ¿Sabe mal que ella dice que una chimona que eso y el otro? Porque las mojarras nunca vos lloren así. No. Solo. Es como que vos tengas una casera y lo está negando. Y la Sandra va a estar alegando y alegando. Ella quiere saber la verdad. Si se quiere que lo diga mamá. La verdad ya lo dije y qué putas. Qué putas de qué. Ya lo dije de que soy casera de él. Qué putas y qué le duele. Yo me estoy comiendo. Si usted con la casa yo me quedo con el pico. Dígame. Dígame. Si usted con la casa yo me quedo con el pico. Dígame. Si soy casera de él. Y qué onda. Qué suave. Que le duele la punta. A los otros no. No hombre. Si vos decíle a la mujer. Ella que se quede con la casa y yo con el hombre. Con el garrote. Y ella se queda sin hombre quien la mantenga. Si la va a mantener. Si la va a mantener. Ah pero. Pero no va a pedir el dinero. Y a la mujer pueden. Ahí le van a poner el dinero. Si ella ha sido casado con ella. Y otra cosa. Si la señora Aña Lilia tiene metida la patoja ahí. Si la patoja es chimona o no. Hay que mire ella qué hace. Uno no va a andar diciendo que la mujer es chimona. Porque igual somos nosotros también. Porque la que va a mantener es ella. Es ella. Si porque así dijo la suscriptora. Si porque ahí está en la casa. Si porque se mire muy mal. Porque como la están tratando. Pero como es su hija. También donde se vio mal. Donde la patoja dijo en la casa. Dijo que te vas a ir de aquí a la casa. Y solo nos vamos a quedar nosotros o algo así. Porque Tacha tiene que ver qué hace en su casa. Si de verdad se la baja a la mujer o a sus hijos. Si él es la que tiene que decidir. Pero como el del errores. Pero la patoja estaba alegando. O están casando. Tienen hijos. No se puede meter uno de hijos tampoco. Porque el problema es entre parejas. Y ahí él tiene que decidir. Si a la mujer o a los hijos. Pero toma la ley de tu hija. Por eso está defendiendo a su mamá. O vas a defender a tu mamá. Vaya. Igual que lo que está haciendo ella. Por eso si ella lo tiene. En su casa no lo tiene. Y que miren que hacen. Ya el problema familiar de ellos. Yo si no. Cuando yo me meto. Yo me meto. Pues así en la relación. Cuando miro yo. Que se están alegando con mi padre. Usted y mi mamá. Yo no me meto. Pero cuando mira. Cuando miro yo. De que él le va a pegar su verdad. Ahí si me meto yo. Pero ya en palabras. Yo no voy a meter. Si en palabras no. Pero que me saquen a mi. Pero tampoco la patoja. Va a dejar que vuelva Monterría. Para la mamá. Pero yo te estoy diciendo. Pues sumamos verdad. Que es lo mismo. Es lo mismo. Pero si vas a ver. Que te podrás. Estar tratando mal a tu mamá. Es que en eso. Vas a ver. Vaya. Vas a ver. Vas a ver. Si una casera de tu parato. Le llega alegada a tu mamá. No te vas a meter vos. Bien. Ah no. Pero cuando miro yo que le pegue. Si mi huevo. A nadie le va a gustar. Que le llegue a reclamar en la casa. Así como la Odi. Odi. Que piensa la Cindy. Pero si cada quien con su problema. Mi huevo. Ella misma se lo llega a buscar. Puta que se aguante. Mi huevo. Tiene que meter otra dos contra una. Mi huevo. Ver que me peleen la pusa bien bien. Puta. Puta. Yo pienso que no está bien. Porque como. Ellos ya tenían bastante tiempo. Pero ahí cada quien toma sus decisiones. Cada quien está de acuerdo. Con la relación de la cinta. Aparte es lo que. Yo estoy de acuerdo. 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 Porque el amor no importa. O sea. Si se quiere. Yo estoy de acuerdo. Porque no soy primera ni última mujer. Que sea matido con hombres casados. Pues Cindy. Que fue la primera mujer. Que. Cuantos casos no ha pasado eso. Es tan mal que se metió entre ellos dos. Que dos ya tenían años de vivir. Pero si el otro es también hombre caliente. Entonces que se conforme con la que tiene ahí. ¿Sabes que? Todo recuerda eso. Una cosa puedes hacer vos. Como casera que sos. Si en verdad. Tacha se quiere que se quede con vos. Si en verdad. Quiere que la mujer. Que se quede con la mujer. No con las dos. Va a estar jugando tampoco. ¿Sabes que es cierto? No lo van a compartir con la otra. Si ya no lo quieren la mujer. Que lo deje. A veces hay hombres que buscan otra mujer más joven que la mujer. Pero así como buscan a las mujeres jóvenes. Y ahí después les va a parecer muy grande. Va a buscar otra más joven. Pero lo que pasa es que los hombres buscan a la otra. Es una cadena. ¿Sabes cuál es el problema? Yo vi un caso. El hombre dejó a la mujer porque ya estaba mayor que él. Se juntó con una menor que él. O sea más joven. Luego la mujer joven lo dejó por otro más joven que él. Entonces eso sí pasa. Yo vi un caso y a ella le pasó. ¿El caso de él? ¿Le pasó? El caso de él. No, eh. También no le ha pasado. Ella misma está contando su historia. Sí. ¿Te ha quedado con viejito Buenateli? No. No creo que te ha ganado la Morelia. Yo vi un caso de a mi misma pasada. Esa es una mentira. Sólo le sacó. Sólo le sacó lo que es el cuarto. Sólo le hizo su casa ahí y el baño. Pero a veces me va a juntarse con un viejito. Porque ya lo vamos a hacer. ¿Por qué? Esa es una mentira. 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 Y también Tacha. Mira, pues Tacha está ahí también. Solo llega a dormir, Cindy. Ya no llega. Porque Tacha ya está más grande que la Cindy. Algún día la Cindy se va a arrepentir de estar con él. Vamos a dar la chica. ¿Te va a gustar? Lo más joven también. Pero igual así como la hizo. Y el que va a perder va a ser él. Y el que va a perder va a ser él. Pero como dicen el pastor, es que el que lo hace riendo es llenando la paz. Va Cindy. ¿Dónde usted llama Tacha? Esa es una mentira. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Angán. Esa es una mentira, jesina. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Ese él le dio. Esa es una mentira. ¿Qué saben? ¿Qué es la mentira? Un teso. Un teso. No, pero la Cindy la tengo. La Cindy, Dios mío. Te amo. No, no era una T. No, ella me lo dijo. Quiero ver. Va a ser una T. La enderezaron, entonces. No, por ejemplo. Te dices que viste con una mujer. Sí. Tú conmigo. Dijas tu conmigo Acá tenes mi Ah esta la mariposa estaba escrito Pero tu quieres saber como tijereaban dice vos No porque ahí tiene el tatuaje ¿Algo cruzado dice? ¿Cuál? Cruzado Yo le digo que si ella contase que viviese con mujer Ah si este es el nombre de ella Becky Dije porque dijo que se lo iba a borrar Ya es que solo estoy esperando que me llame Arriba te pone Morelia Hacen eso una brocha y como que pasó tachando No pero una pluma O una pluma No porque una pluma No porque una pluma también Yo le digo que una brocha y que Ahí si que yo copiándole Esa muy pendeja estoy que puto Y ella vive con otra Cindy Y ella vive con otra Y ella vive con otra Bien Entonces me van a hacer una rosa de aquí No porque le dan una rosa de aquí Le van a hacer efecto A la tapa cabal De la tapa cabal Vaya mira que Sabes que Vos también Tomale una foto a Kelly Y te haces aquí Mira que la de la canada Ya no se te marca Y con leche Mira los dos huevos Mejor aquí Tu dos ojos Ahí cae la leche ¿Que se roba esta? Tu deje del pene No hombre ahí le queda bien a la Cindy Ah bien le queda bien a la cinti Si A usted le gana mejor No porque aquí me voy a hacer una rosa Para tapar el nombre de esa pendeja ¿A quien está viviendo con otra vez? Si A mi me da igual No es pendeja Le pegaba a mi hijo Como puta voy a dejar yo que una mujer cerota venga y le peta Le gana a mi hijo de 8 meses Verga mi huevo que puta que coma mierda Si esta viendo este video que lo mire y aquí le saco el dedo Este no me voy a dejar el teléfono Si Si vos Por eso No en serio que si Ella quería que yo le pusiera mas asunto a ella que a mi hijo Mi huevo como puta que me chica el culo Porque esta vez lo hacía de rico por eso No No Que ya sabe mandar coca La cara Esa Así le he dicho Ella se ha vivido Mira 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 Si Si Que le duele a ustedes que quieren que le chupen la cinta Cuando llegaba a vos Por eso Cállate porque ese día que te subía el calzón y fuera otra Yo te hubiera metido la boca y cerota por mula Por andar hablando No A vos se hubieran sacado para afuera Yo soy chobado A comache le daban pavos En el hoyo Así va A comache vete de esto Yo le voy a hacer esto a la Morelia Le hubiera dicho A la Morelia y yo le mamara Como es bueno viste Peor que tiene Peor que tiene buen sapon Vaya Ya te lo vio ya viste Si Si Ya se lo lo vio Si Te vio la rana Si aquel era bien guambrito Ma guamba lo dejaste A quien A quien A quien A que Creo que es que luego sonzomo y más sonzolo de go Para la madre Ya la madre El Cume ni ha visto rada Es el video que enseñaste Es como 5 libras pesa Como mas Es Juanito Es Juanito Juanito así El tamaño de tu cachete Exacto Bueno entonces Ya Si ya tranquilizó a la Cindy Me llega porque le dijo sus verdades a doña Lili Lili Está bueno Cindy A ver que va a venir Venga es tonto